Es un honor visitar Países Bajos, una nación orgullosa de su pasado y que es en la actualidad un importante referente de desarrollo y calidad de vida. En México estamos viendo los primeros resultados de la transformación que logramos infusar en los últimos cinco años. Gracias a una larga tradición de amistad y cooperación, hoy nuestra relación bilateral se encuentra en su mejor momento. México continuará trabajando junto a Países Bajos para mantener la paz y la seguridad internacional, garantizar el respeto a los derechos humanos e impulsar el desarrollo incluyente. Países Bajos